Muy buenos días, les doy la más cordial las bienvenidas a esta Junta Declaratoria de Licitación Pública ADQL-PL-010-2022 para la adquisición de mezcla asfáltica y ilusión para mantenimiento de realidades en la cabecera municipal. A continuación le pido al secretario técnico que no utilice la asistencia, por favor. Ciudadana Ismael Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Natalazio Ramírez Torres. Ciudadana Edna González Flores. Presente. Ciudadana Oscar Eduardo Aceres-Franco. Presente. Ciudadana Cardenas Montes González. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Oso. Presente. Ciudadana Luis Manuel Macías Parilla. Presente. Ciudadana José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana José Jesús Aceres Parilla. Ciudadana Luis Manuel Ramírez. Ciudadana José Isabel Sánchez Navarro. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana Luis Luis Hernán Torres. Presente. Ciudadana María Alejandra Gutiérrez Párez. No se recibieron preguntas al correo institucional como se estipó en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, en la que Naciones y Contrataciones Servicios del Estado de Jalisco y en sus municipios, así como en sus bases y convocatorias. Recordando que aún así los probadores podrán presentar sus propuestas el próximo viernes 4 de noviembre del año impulso en punto de las 9.30 horas en las instalaciones de la cera de juntas de Provectoría Municipal. Muy bien, al no haber preguntas, pues entonces nos vamos por concluir a esta, ya que tiene validez, puesto que no es obligatorio que hagan preguntas, pero se les dio el tiempo por uno de la comutatoria de la fecha para que la realizara. Entonces, la cita es el próximo viernes, 4 de noviembre, para dar seguimiento con la apertura de propuestas, ¿es correcto? ¿Viernes? Viernes, así es, agradezco y terminamos las 9.34 del día de hoy, se cierra esta junta de reunión, gracias.